Venidor, venidor, necesito tu calor, venidor, venidor, solo por esto me he ganado un like Vamos a buscar la habitación, eh? La habitación, eh? ¿Qué tal? ¿Vale? La habitación El ron, ahora está aquí Fíjate que he visto, tío Viajeros, bienvenidos a otro capítulo nuevo, estamos aquí en Venidor Que la verdad, no teníamos pensado después de nuestro viaje por Alemania hacer nada más Pero vimos una super oferta por Atrapaló Pues si alguno no lo conoce, Atrapaló, os lo dejo por aquí, como siempre Por si alguno ve alguna oferta, porque hay ofertas para todas partes de Europa Y también de España, y no sé si también de Sudamérica, no lo sé, eso ya habría que mirarlo Y lo que os iba diciendo, vimos una super oferta por Atrapaló Y justo era el hotel Bali de aquí de Venidor El más alto de toda Europa, o eso dicen Y la verdad es que estamos entusiasmados Venimos aquí tres o cuatro días Vamos a estar cuatro días, tres noches Y un poco descansar, desconectar Y había pensado, pues Estando en el hotel más grande de toda Europa, según dicen, ¿no? Pues hay que sacarlo en Johnny Planet Así que pues, a vosotros Este hotel, la verdad que aparte de ser el más alto Tiene un hall tremendamente grande Tiene tiendas Tiene una piscina increíblemente enorme Y desde arriba tiene un mirador Que para el que no se hospede aquí Puede subir por un euro Y sacar unas imágenes acojonantes De lo que es toda la Bahía de Poniente Y yo creo que también se vería levante desde aquí Así que, no sé Es un hotel, la verdad que merece mucho la pena Poder hospedarse aquí Y si os sale una oferta por Atrapalo O por algún otro sitio, da igual Pues, yo creo que merecerá la pena Estamos ahora mismo, no en el edificio más alto Estamos en el pequeñito, vale Tiene dos, uno que es más pequeño que el otro Y estamos en una planta número 15 Y fijaos, tíos O sea, es enorme la pedazo de vistas que tenemos desde aquí Así que ahora toca lo que a mí me apetece Pegarme un bañito Chavales, a la guapa tos Venga, vamos a entrar A la guapa No, no feel free Tvan a la guapa ¡Venga , vamos a entrar Tvan hermoso Y mocka Tvan hermoso Tehola Quora Tvanher 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, después de un día de piscina, playa ¿no? ¿también? Descansando un poquito, pues hemos decidido subir al mirador de aquí del Hotel Bali y tenéis que ver esto tío, es espectacular Tengo unas vistas increíbles de la playa de Poniente y de Levante a Lucilipante ¡Gracias! 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 El mar El único sonido que necesitaba Cuando comencé esta aventura lo hice con la intención de llevaros conmigo a lugares inimaginables de llegar a lo más alto o lo más profundo que puede ir un viajero Tengo miedo de no lograrlo Tengo miedo de fracasar pero en estos días recapacitando lo he pensado hoy me he dado cuenta de que si vosotros ya no se viajarán Bueno chicos, pues después de un bonito paseo por la playa aquí de Benidorm pues nos vamos a despedir ya vamos a darnos un pequeño paseo de despedida de estos tres días aquí en Benidorm descansando la verdad es que nos ha venido muy bien y nos ha reflejado un poquito las ganas que teníamos de volver de nuevo a estar aquí en Youtube con vosotros así que muchísimas gracias por vuestros comentarios del vídeo anterior nos han ayudado mucho a seguir sobre todo adelante que hay que seguir y nada muchachos la semana que viene volvemos con los vídeos de Nueva York ¿no? ¿cuántos quedan? 3 3 ¿no? sí, creo que nos quedan 3 vídeos y luego ya volvemos a Inglaterra a ver que tenemos más vídeos de Inglaterra muchas 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 cosas más así que ya sabéis suscribiros darle a like si os ha gustado y si no pues un like tampoco tampoco vamos a obligar claro y bueno y seguirnos pues por donde siempre facebook, twitter, google plus y todo eso eso es así que nada muchachos que nos vamos el lunes que viene chao